No tienes que ir donde el Dr. Amarante para tener control de peso, simplemente para la boca. Eso te dicen muchas personas, pero no necesariamente es así. Si te tienes que poner un deslizado en la cabeza o un tinte, en la tienda te venden el producto, pero si tú te lo pones tú misma, posiblemente termina un desastre en tu cabeza y después tienes que buscar al experto para que te ayude a resolver el problema. En la nutrición, en la medicina, es así. Tienes que buscar una mano experta que te ayude a solucionar tu problema. Porque incluso hay personas que nacen del mismo vientre y se comportan de manera distinta. Por ejemplo, una motocicleta y un carro grande, una jipeta, un SUV, no cogen la misma cantidad de combustible en el tanque. Cogen distintas cantidades. Igual las personas, tu estilo de vida, tus hábitos, tu herencia, tu sexo, tu trabajo, tu condición económica, te llevan a tener diferentes formas de comer. Por eso, un experto que te dé seguimiento, te ayuda. Porque no es llevar dietas especiales, ni programas especiales, ni tomar medicamentos, ni hacerse cirugías, ni ponerse balón gástrico. Sin una supervisión constante, no va a haber éxito en un tratamiento. Porque se necesita salud mental, alimentación, ejercicio, medicación si es necesaria, y una supervisión de un médico que te revise lo que haces en el día a día. Si no, no vas a tener salud ni en la imagen que tú quieres tener.